Yo participé en Magic Trade Show, que es una feria internacional de moda que se lleva a cabo dos veces al año en Las Vegas, Nevada. Fui a París en agosto del año pasado, fui a la feria comercial Who's Next. El ganador al viaje a Colombia Moda en Medellín, Valeria Corona Berlanga, y desarrollé la colección en dos semanas. Bueno, ha marcado sin duda una parte de mí ese viaje y esa experiencia. Creo que mucho de lo que forma una persona profesionalmente, antes de salir a trabajar, es tener ese contacto con el mundo real. Utilizar los conocimientos que estás adquiriendo para aplicarlos de manera real en un mundo real que tiene muchas necesidades todavía por atender. ¡Gracias!